La mejora de la superficie de una carretera y electrificación de un centro poblado, entre otros proyectos para el distrito de Magdalena de Cao, en la provincia de Ascope, prometió el gobernador regional de la Libertad, Luis Valdés Farías, tras recorrer el lugar junto al alcalde, John Vargas Campos, regidores, así como funcionarios del gobierno regional de la Libertad. En realidad me siento en casa, yo quiero aprovechar la oportunidad para felicitar por la gestión, gran gestión del alcalde de Magdalena de Cao, que nos ha traído aquí justamente para evidenciar unas brechas sociales que de hecho tenemos que cumplirlas como región. Y esperamos que nos atienda, Magdalena de Cao es un distrito con muchos potenciales turísticos, pero lamentablemente con muchas brechas económicas dejadas por las malas autoridades que me antecedieron. Luego estuvo en la institución educativa Vicente Cerro Cebrián, donde hay 78 alumnos estudiando en nuevas aulas. Seguidamente llegó a la institución Miguel Grau Seminario, que tiene ambientes de adobe en mal estado de conservación y requiere el mejoramiento urgente de su infraestructura, por lo que se solicitó apoyo para hacer realidad este pedido. Con la dirección de su alcalde están haciendo bien las cosas, el compromiso nuestro es apoyarlo para que siga haciendo esa buena gestión y finalmente llegue esa ventaja, ese beneficio a la población que más lo necesita. Al respecto, Valdés adelantó que el perfil elaborado por la municipalidad, que estima una inversión aproximada de 2 millones, será ingresado a un listado que presentarán la próxima semana durante una reunión en Lima con el ministro de Educación para solicitar su financiamiento y ejecución. En el centro poblado de Los Ángeles, la autoridad regional se comprometió a apoyar al poblado con el financiamiento de aproximadamente 300.000 soles para su electrificación, atendiendo a unas 50 familias del lugar.